Un programa de debate donde estaremos todos los días, será en ascuas pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo, estimados hermanos, espero que las estén pasando bien de maravilla. Bueno pues, hoy estaremos hablando, ampliando un poquitico más lo de Holocun, lo de la maldición de Holocun y también hablar de algún que otro tema vinculante. Hay quienes me están preguntando por ahí por las redes sociales o ahí en YouTube, que es lo que tienen que hacer con Holocun, hay otros que dicen que tengo que hacer, lo tengo que votar, bueno, así funciona. Por eso que tienen que ver la parte, ahora no me acuerdo si era la parte 2, donde yo explico en realidad, ¿quién es Holocun? Okun, acuérdense, la palabra Holocun es tensión y Okun es esa deidad que está allá abajo encadenada, junto con Gurunganga y Acaro. Y hay quienes me han pedido que amplíe un poquitico más sobre Acaro y amplíe un poquitico más sobre Gurunganga y esas deidades no las conocen muchas personas. Posiblemente la mayoría no sepan de esas deidades. Hay quienes tienen Holocun, incluso son Illalocha, Babolocha y demás, etcétera, no saben ni qué significa la serpiente esa que tiene Holocun, la mano y la caretita. Pero eso tiene su profundidad, claro. Y eso es alegórico porque antes los Holocun no tenían eso, esas herramientas no las llevaban. Bueno, eso es una invención cubana, pero es una alegoría. Bueno, si la ponen, bueno, pues está bien, correcto, pero eso simplemente es alegórico. No significa nada, nada en sí. Bien, ¿qué pasa con esto? Con relación a qué cosa es lo que usted hace con su Holocun o qué deja de hacer. En el video anterior yo expliqué qué es lo que había que hacerle a Holocun ya que la persona lo recibió, porque en realidad un Holocun no es para estarlo entregando como lo hicieron tan indiscriminadamente a la irresponsabilidad de Feminita Gómez. No quiero estar hablando mal de los espíritus, de los muertos, ya de las personas fallecidas, pero cuando hay que rectificar las cosas, sí ya nos vemos en esa necesidad de tener que rectificarlo y decir la verdad, ¿verdad? Bien. Use la lógica y nótese de que la primera mujer que recibió un Holocun fue Feminita Gómez. Entonces usted pregúntese, bueno, ¿y por qué las demás personas, y alocha, babalocha, no tenían Holocun? Y ella fue la primera porque se lo dio un babalabo. Busque la historia. Entonces ya ahí usted debe de entender que nadie tenía Holocun. Quien lo tenía era ese babalabo que se lo dio. Y supuestamente ese babalabo era el único que tenía Holocun. ¿Por qué? Porque se respetaba, en realidad, lo que es la esencia de esta religión, de estas prácticas. Así es como está establecido, así es como es, y todo el mundo seguía la regla. Hoy en día no. Hoy en día yo hago en mi casa como yo quiera. Hoy esto es así. Correcto. Usted haga en su casa lo que a usted le plazca hacer. Pero usted sabe bien que usted está haciéndolo mal. Entonces, ¿quiénes son los que están cargando con esto? Y con todo este desastre. Pues simplemente son los neófitos. Son los que van a ir a buscar ayuda. Entonces ellos no saben ni quién es el que lo va a ayudar ni lo va a dejar de ayudar. Unos le dicen a la persona, oye, coge los guerreros. El otro, oye, hazte santo. El otro, no, que hazte esto. Ahí tienes que coger Holocun por salud. Tienes que... Bien. Como usted quiera, o como le marquen ahí los Odum, o Odum. Pero, al usted estarlo practicando de una forma que no es correcta, ancestral, pues simplemente usted está perjudicando a las personas. Entonces, Holocun, ya lo dije en una pasión. Tiene que estar encadenada, porque eso es una deidad maligna. Eso es lo más horrible que existe. Es una deidad encadenada por Olofín, o por Dios, alá, o los Dumares, allá en las profundidades. Porque acaba con medio mundo. Es horrible. Ella es la culpable de todos los males que existen, incluyendo la muerte. Porque incluso, ella se convirtió en la misma muerte, que es a Karo. Para entonces, hacer y deshacer, acabar con medio mundo, como le expliqué, va a la redundancia. ¿Qué sucede con esto? Ya usted la recibió. Bueno, la hora que usted recibe esa energía, o esa idea, pues ya usted la tiene encima. Además, ya usted la ha cogido aquí, usted puede botar todo lo que usted quiera, pero simple y llanamente, y ya usted la tiene enganchada. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer con esto? Mi punto de vista, como yo lo hago, y como yo entiendo que tiene que ser. No le estoy diciendo a los demás que hagan, o que es así, o es asado, ni que tienen que hacerlo. No, 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 es como yo lo hago. Ahora, la persona que quiere reírse por eso, señores, pues siempre y realmente, maferefum. Pero, ¿cómo funciona? Eso hay que hacer una ceremonia específica, bastante sofisticada, para capturar a esa deidad, sustraerla, esa energía de la influencia que ella tiene sobre la persona que lo recibió, y entonces llevar la energía a donde, al potiche, completamente, donde se lo entregaron y encadenarla. ¿Cómo es que hay que encadenarla? Pues ya expliqué, de que eso, una vez que se hacen todas esas ceremonias, entonces se tiene que poner un alambre, o se tiene que poner una soga, o sea, una malla, como una malla de soga. O, como lo hacían ancestralmente, se tiene que empizar con vejucos, completamente, desde el fondo hasta arriba, hasta que lo sella completamente, y eso va debajo de un árbol, eso no va dentro de las casas. Y ahí está encadenada, porque ya usted la tiene. Entonces, si usted vive cerca del mar, pues ellos tenían un lugarcito en el mar, donde la tenían enganchada y en la orilla, ahí, o en las desembocaduras del mar y el río. O sea, las desembocaduras del río en el mar, ahí también las hacían, las hacían, las ponían, las colocaban. Debajo de la ceiba, donde estaba Hiroko, cuando la ceiba estaba precisamente cercana al mar y en un río. Hay muchas formas, pero cuando usted lo tiene en su casa, pues simplemente hay que hacerle esa ceremonia, hay que entizarla, bien entizarla. Entonces, yo soy de los que opto por entizarla con soga, porque la soga se hace de, creo que es de yute o algo de eso. Y entonces se entiza, se entiza, se entiza, y ahí la tiene completamente ya agarrada. Bien, ahora vamos a decir que yo quiero darle camino a un holocum. Bueno, pues hay que hacer lo mismo. Y una vez que ya ella está en esa posición y que ya está capturada, está ahí, pues entonces hay que meterle el mismo, entizarlo igual, de la misma forma, y hay que llevarla de donde la trajeron, para allá. Que vaya para allá esa energía y que se vuelva a enganchar allá abajo en la masca. O sea, la que tiene Olofen al lado de los Numares y abajo encadenada. ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, esa energía no es una energía que le va a dar a usted ninguna salud, ni le va a dar nada de eso. Porque ella es precisamente horrible, ella es precisamente la muerte, ella precisamente es la peste y la enfermedad. Es la misma entidad dividida en tres, son tres energías. All together, todo el mundo junto ahí, encadenados. ¿Y qué hizo Olofen? Encadenó a la principal, o sea, metió a la principal, allá abajo, sembrada, que nosotros le decimos encadenada, pero no es encadenada, es sembrada en la profundidad del mar, donde ella no se pueda desprender, si no es simplemente que haya un terremoto, hay una cosa que se mueva, esa fuertísima, entonces se salga la energía, pero al final de la jornada, como está condenada, ella puede salir a hacer sus estragos y vuelve otra vez a colocarse, porque Olofen la vuelve otra vez a sustraer y llevarla a su sitio. Pero en ese tiempo que está suelta, acaba con medio mundo, y de ahí es donde vienen las pandemias, porque ella utiliza la energía de Yajurunganga, que es la ñoca, que es la peste, la enfermedad, es todo lo horrible, señores, y entonces con eso empieza a enfermar a todo el mundo, y vienen las pestes, que es precisamente lo que sucedió ahora con esta pandemia pasada, y entonces se reviste a Caro, que es la careta, la muerte en masa, que es donde viene y recoge a medio mundo, y entonces se venga, ¿por qué? Porque ella era liberta, y como era liberta, pero estaba acabando con medio mundo, pues entonces Olofen la condenó, entonces cada vez que ella se logra desprender, pues simplemente viene y acaba con todo el mundo, por venganza. ¿Qué sucede con esto? Bueno, señores, ¿qué es esto de Olofen? Bueno, ¿y por qué ese babalabo, o babalabo brujo? Bueno, que después le decían babalabo, pero no un babalabo, es un brujo, conocedor de los tiempos ancestrales, acuérdense que la palabra babalabo, o babalabo, salió a partir de los años 1400, allá en el reino de Dios, babá, padre, alá, Dios, aguó, el espíritu, o sea, eso quiere decir el padre, el espíritu padre, que se comunica con Dios, eso es lo que significa esa palabra, desglósela, babá padre, alá Dios, y aguó, es el espíritu de uno, uno mismo, entonces, pero eso es un brujo, eso fue, subió en hoyo, pero antes era un brujo, era un máster, un consejero, un conocedor, que era el que precisamente, aconsejaba a la lafi, que sabía la magia, el mago, lo que sea, entonces señores, pues, ¿qué sucede con esto? vinieron y sacaron a, la sustrayeron, ahí, en aquellos tiempos, porque tenían que tener la representación, de esa energía obligatoria, arriba de la tierra, para entonces nosotros, ellos hacer su oro, hacer sus cosas, robarle por ahí, tumbarla, acabar, tirar por ahí las malas energías, porque como mismo, ella la suelta, también la recoge, es decir, toda la basura, de, suciedades, enfermedades, todo lo que sea malo, lepra, infecciones, horribles, que la gente se queda a limpiar y curarse, por eso la llevan y la tiran al mar, para que las recoja, para que las recoja, ¿quién? ella, ella tiene que recogerlo, porque ella tiene las tres personalidades, pero no es así, tampoco, de llegar ahí al mar, y venir a dar siete pollos, veinticinco chivos, hacer nada de eso, y tirar eso, eso ahí, entonces, usted lo que se está maldiciendo más, porque no está recogiendo nada, eso tiene otra forma de hacerse, por eso existía uno solo, que era cuando se, se rogaba, y se sustraía la energía, que tenía la persona negativa, pues entonces se hacía como un oro, se engañaba a lo común, o a lo, a lo lo común, se engañaba, ¿para qué? para ella creer, de que le estaban dando una salida, pero era al revés, era para que, en vez de salir, primero tuviera que sustraer, quiere decir, vas a poder salir, pero primero limpia el camino, recoge, entonces cuando recogía, y sacaba las enfermedades, todo el mal que tenía la persona, entonces ahí, bam, la volvían a tapar, o le volvían a hacer su jugada, pam, y quedaba ahí, ya sellada, hay personas que dicen, y uno que escribió por ahí, una persona, un, una persona, bueno, una persona de los que están, de los que ven ahí los videos, usuario, es como es la palabra, a ver si me va a, este, que dice que, entonces eso era como una enganga, tan poderosa como una enganga, no, no es tan poderosa como una enganga, pero es más poderosa, para acabar con medio mundo, que una enganga, porque esa, acaba en masa, por miles, una enganga es, contra una persona, contra uno, contra uno, contra uno, uno por uno, entonces esa, si es horrible, pero es una energía natural, la enganga hay que manejarla, la enganga está, trabajada, preparada, está lista para guerrer, para tirar, para acabar con medio mundo, para recoger, para hacer todo lo que sea, pero usted la manipula, la maneja, cada vez que usted quiera, aquella no, aquella es loco, se tiene que escapar, entonces imagínense usted, que usted vengan, y le suelten ese fenómeno, y se lo vengan, y se lo suelten a usted, eso se llama, ignorancia, eso se llama, no conocer de esto, eso se llama, los sabiondos, que incluso, me pueden estar escuchando, y estar diciendo, que yo usted, pueda estar hablando, lo que pica el pollo, si, 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 yo hablo, lo que pica el pollo, pero estoy mejor que ustedes, yo desde hace, décadas, que yo practico la religión, así como la estoy predicando, aquí, aquí, y yo, estoy, odara, 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 being made, significa, hecho, yo estoy hecho hace rato, pero hace rato, 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 los que no me conocen, claro están, los que llegaron ayer, de Cuba, llegaron a otros países, tampoco me conocen, porque, porque yo me retiré, de los medios de televisión, y de radio en Miami, en el año, 2008, creo que fue, o 2009, algo de eso por ahí, pero a mí, de ir para atrás, el que no me conociera, porque no vivía en Miami, no vivió, porque siempre, estaba en las noticias, siempre estaba en las noticias, y además, mis programas de televisión, desde el año, 1990, en varios canales de televisión, de Miami, hablando de todo esto, hablando de política, hablando de todo, era un revolico, como ponen por ahí, revolico eso que venden, hice y todo, era un revolico, mis programas, eran un revolico, era de todo, lo que se hablaba ahí, al vértice de lo desconocido, es decir, yo llegaba hasta el vértice, ya lo desconocido, yo lo guardaba, entonces, señores, también, antes de mover la lengua, los que no conocen de Miami, nada, los que llegaron ayer, incluso, hasta los que van a ser deportados, para cuando los manden para Cuba, se lleven la memoria, de que Miami, tiene una historia, que los practicantes, de las regiones afrocubanas, en Miami, tienen otra historia, que es una historia, incluso, hasta horrible, lo que pasamos, nosotros, los que desde el año 1980, llegamos a Miami, y los que estaban antes, con el loico, de nosotros, pero eran menos, entonces, usted sabe, dónde es que comienza, el ID, cuando se respeta, pero, si no se respeta, no merece irrespeto, lo que merece es repudio, entonces, yo aquí, aquí, en este canal, usted tenga la completa seguridad, que lo que está mal hecho, lo que está indebido, lo que está incorrecto, dentro de esta práctica, o lo que está confundido, yo, lo voy a decir, claro, 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 y el que esté haciendo algo, que está denigrando esta religión, y que incluso, se está haciendo el sabión, y que sabe, que todo eso, simple y llanamente, aquí, cuando hable de algo, yo voy a venir, con una respuesta, sin nombrarlo, ni decir nada, sino nada más, simplemente, mi explicación, de cómo funciona esto, pero desgraciadamente, desgraciadamente, existe un problema, con estas prácticas, es de que las personas, están siendo engañados, están acabando con ellos, lo oyen a usted, le explica, bien detalladamente, todas las cosas, cómo son, cómo esto funciona, y siguen todavía, por ahí, siguiendo a individuos, que son unos farsantes, que son falsos, que incluso, se hacen los que tienen dinero, que dicen que tienen un barrio, que son unos muertos de hambre, mataditos, mataditos, y les dije, cuando quieran que me reten, que yo cojo mi equipo de investigación, los busco, y les digo lo que tienen, que tienen, si están rentados, si no están rentados, si deben, si le deben a la, a la Yare, si le deben a esto, si tienen deuda, cómo tiene el crédito, cómo tiene, para que usted vea, como yo desacredito, no hay un mundo aquí, en este pueblo, y sabe por qué lo digo, no es porque estoy bravo, sino porque hay personas, que a veces, hacen unos comentarios ahí, y no es que, que sean ofensivos, de eso, horribles, ni nada de eso, sino que se creen que saben, se creen que son sabios, y como les están dando ya, como ya este programa, les está dando de verdad, con la punta del palo, el medio palo, y la mitad del palo, y el palo entero, pues, ya se lo están sintiendo, y que ahora está como decía el Quijote, cuando los perros ladran, Sancho, es porque es señal, de que, ya nos estamos, siendo notados, Sálvese, quítese de arriba, todo este funcionamiento, señores, yo soy una persona, se los voy a volver a decir, que estoy aquí, para enseñarlos a ustedes, yo no estoy aquí, para vivir, de esto de YouTube, ni que me paguen view, ni que me paguen, ninguna cosa de esta, simple y llanamente, ese video, se monetiza, porque esto, pertenece, este video, es para lo que es, el reino Obaífe, y que es lo que es el reino Obaífe, es la iglesia de Dios, de los Estebanistas, que es lo que es la iglesia de Dios, de los Estebanistas, es una institución religiosa, legalmente registrada, y todo lo que genere, ganancias, y dinero, para el engrandecimiento, y para que crezca, de esta forma, si son dos pesos, si es un peso, cincuenta kilos, como si son siete millones, eso, ayuda y engrandece, a este reino, y no tengo que estar sacando, yo de mi bolsillo, que siempre, toda la vida, para defenderlos, a todos ustedes, y estén los récords, de prensa aquí, no es, pues yo ya la prueba, la he presentado, cien millones de veces, he invertido, cientos de miles, de dólares, hasta millones, para defenderlos ustedes, para hacerlos, que lo miren, como una religión, de respeto, pero no, es horrible, es horrible, pero bueno, yo simplemente, lo único que vengo, es a rescatar, a mi pueblo, esa es la idea, yo vine aquí, a la tierra, y regresé de nuevo, después de haberme retirado, de esta religión, desde hace muchas décadas, señores, a rescatar, a mi pueblo, cuál es mi pueblo, es el que Dios, o los fin al lado, los dumares, me mande, el que envíe, el que lo ilumine, le dice, ahí está, ve para ahí, y coge el camino correcto, porque simple y llanamente, solamente, con el hecho, de quitarte de encima, ya, el 60 o el 70%, de todos los malhechos, que están haciendo aquí, ya estar en iré, en un 60 o un 70%, el resto, pues lo resolvemos rápido, y fácil, hay algo contrario aquí, yo estoy equivocado, pues vamos a ver, quién es el que está mejor que yo, si hay alguno ahí, que sea un sacerdote, que esté dando servicio, reconocido, reconocido que da servicio de año, no un individuo de estos, que surgió ayer, le hicieron santo, los otros días, y es una persona, que tiene, algún tipo de dinero, de otra manera, y de otra forma, es mejor que no compita conmigo, porque, lo que yo tengo, es legal, es legal, 100%, usted tenga la completa seguridad, y eso lo digo también, para los que están diciendo, que hubo una persona ahí, que dijo, que yo era un mafioso, Marielito, de los años 80, narcotraficantes, bueno, si cree que con eso, a mí me iba a ofender, está completamente equivocado, no, yo soy, un Marielito, que, le daba servicio, a los mafiosos, y le daba servicio religioso, a los narcotraficantes, quiere decir que, simplemente, simplemente, usted, a mí me ofende con eso, y si me llegan, 200 narcotraficantes, 500 fraudulentos, de Medicaid, 17 mil fraudulentos, de Medicaid, y todo lo mal incluido, que tenga que ver, con eso, de que ellos, generan su dinero, y se la buscan, de la forma, que se la tengan que buscar, simplemente, lejanamente, sin matar, ni asesinar a nadie, en este mundo, sino porque son personas, que tienen pantalones, para hacerlo, que tienen inteligencia, para, hacer todo ese tipo de cosas, y viene, me dice, dame servicio, protégeme, dame esto, que se yo cuando, para estar espiritualmente, os dar, y que a mí no me vengan, y me den, con todo lo que tienen, pues siempre lejanamente, yo lo atiendo, usted no lo sabía, que yo atiendo, hasta el diablo, si el diablo viene ahí, y se siente ahí, con todos los tarros, rabos, y todo eso, y me dice, oye, tú eres más diablo, que yo, me haces parte, que me hagan algo aquí, porque son demasiado, la gente que me están cayendo, me están, me están acusando, de ataques comunistas, me están acusando, de comunistas, y ese es el peor oprobio, que me pueden estar diciéndole, bueno, pues dale, que vamos a hacerte algo ahí, para que, en vista, de otra figura, no te vean, y sigas andando, con lo, por ahí, haciendo de las tuyas, porque aquí, simplemente, es una cosa, que le voy a decir, para que también, se quite esa opinión de encima, de que, ah, usted ampara a la gente mala, usted ampara, no, yo doy un servicio, a lo que Dios crió, si Dios crió todo eso, es voluntad de él, si Dios me crió a mí, y mi conocimiento, es voluntad de él, por lo tanto, porque voy a ir yo, en contra de la voluntad de Dios, señores, que Dios, solo fin a la olor, dumare, lo bendiga a usted, y a toda su familia, tengan un buen día, buenas noches, buenas tardes, según el horario, que me estén viendo, gracias, te voy a apurar, yo, no, sí, sí, lo que pienso, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!